Alabada, Jehová, porque eres bueno, al Señor de señores exaltar, al Creador de los mares y los cielos, al gran Dios siempre salió cantar, porque para siempre su misericordia, su misericordia es para siempre, porque para siempre su misericordia, su misericordia es para siempre, único Hacedor de maravillas, que a su pueblo le dio la libertad, al Pastor que nos ama y que nos guía, al Señor siempre salto a la paz, porque para siempre su misericordia, su misericordia es para siempre, porque para siempre su misericordia, su misericordia es para siempre, al que herencia con Cristo nos ha dado, al que impone su juicio a todo rey, al que nuestro dolor nos ha sumado, da alimento y cobrido a mi ser, porque para siempre su misericordia, su misericordia es para siempre, porque para siempre su misericordia, su misericordia es para siempre. Gracias.